Mariano Verón con nosotros también, aplaudimos. Y ya está luciado. A ver Mariano, practicame el mamá. ¡Bemé! No, pero igual. No seas mal. Ya viste, ya. El pago de los perpinteros, viste, ya tiene. Le salió muy bien a Tomás, eso es verdad. Le salió muy bien y viste, ya. ¿Te contás cómo te llega esto en la oferta o cómo es el proyecto de hacer a Port en Miami? Les comento, resulta que a través de, se ubica en Pia Chau. Pia Chau. Sí, Pia Chau, Pia Chau. Sí, 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 nuestra colega Pia. Bueno, estábamos ahí y me llega una oferta, un comentario, un llamado de que había alguna posibilidad de hacer para la temporada de verano. Recordemos que hay un cambio de temporadas allá, que ahora están en invierno, ahora en verano. En el área del Art Deco de Miami, un homenaje o un reality de la vida de Ricardo. ¿En el tele o teatro? No, en el teatro. En el teatro, ok. Hablando de su vida. Entonces, por ahí me buscaron a mí, digo yo, por una cuestión. No se habló mucho porque ahora tenía que viajar ahora a la madrugada para Miami. Ahora es la madrugada que viene. Sí, sí, ahora a la madrugada tengo que viajar. ¿Y qué pasó? Y bueno, ya te cuento porque es una cosa. ¿Qué pasó? Lo que pasó esta mañana es único en el planeta, le pasa a muy pocos mortales en el mundo. Resulta que yo voy y me presento a las cuatro y pico de la madrugada en Ezeiza. Hola, sí, ¿qué tal? Mirá, yo salí de Córdoba y como salí de acá tenía que hacer la baja desde Córdoba para empezar la ruta de viaje desde Ezeiza a Miami. Entonces, no hice la baja y dije, voy a consultar el mostrador a ver si está todo bien porque si no tengo que hacer la baja porque por ahí no te reconoce en el vuelo. Entonces, voy y me presento y le digo, che, mirá, vos sabés que no hice la baja, yo esperándome, loco, perdiste el pasaje. Me dice, a ver, parate, chequeo, te busco, mirá, pasemos un código porque no te encuentro. No te encuentro. Bueno, mirá, le paso el código y me dice, me mira así. Estaba con otra gente al lado y mira y dice, señor, su vuelo, faltan más de 24 horas para su vuelo. Fuiste un día antes. Fui un día antes. Ya están ansiéndolo porque ya que te pude mal. No, 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 era tremendo. Fui un día antes, entonces le digo, ahí está, ahí está. Para que después lo digan que uno es impuntual. No, no, yo vine, la verdad, vine a Córdoba y estaba todo bien, si no había paro porque como era por aerolínea. O sea, te va mañana. Claro, yo te puedo explicar a la gente cuando yo le dije eso, cómo explotó, porque ya, cuando el tipo dijo, 24 horas, faltan 24 horas, la gente que costaba estaba con la boca así para la raíz. Yo te considero que no lo cuentes. ¿Por qué no? Yo te conseguiría que no lo cuentes. No, Dani, yo no te puedo quedar, viste, Dani, el quiere la nota. Ya,NET cálculo. Window, Dani, dale. O sea, pero te vas a la madrugada. Sí, me voy a la madrugada, súper contento. Una pregunta, pero esto tiene que ver con tu situación general. Vos, por el tema legal que conocimos, puedes salir del país... Sí, 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 puedo salir. De hecho, avisé al juzgado. Ah, avisaste al juzgado. Con mi abogado Mateu que iba a salir, así que... Y el juez te autorizó. Sí, presentamos los pasajes Que es el tiempo de ir y de vuelta Cuando regresamos Sí, vas a ir Estamos en una etapa de apelación ahora Que nos tienen que contestar Como camión de juzgado los tiempos se van a extender seguramente Pero avisamos como corresponde Y no hubo ningún problema Y así alguien te reunís, o sea, los pasajes te los pagó la gente de allá Para que vos vienes especialmente Yo viajo a Miami por esta situación También viajo por una empresa que yo tengo allá Y también viajo por un proyecto Que cuando venga Lo voy a comentar, que lo voy a lanzar Que es un proyecto que me buscaron Unos productores Lo estamos desarrollando Y por cuestiones contractuales Por cuestiones contractuales no puedo avisar Pero vamos a filmar algunas cosas allá ¿Sabemos que es una primera? Una primera ocasión Porque en realidad El que más conoce, porque podemos preguntar todos Pero el que más conoce a Mariano Verón, acá por lo menos Es el señor Delgado Y yo le quiero preguntar a Francisco, que lo conoce tanto Que convivieron en la casa tanto tiempo Más allá de la relación que nos fue la mejor en un momento Si te lo imaginás Como Ford Super A Mariano Super Fíjate esto, preguntale qué tienen las manos ¿Qué tienen las manos? Ah, sí, un perfumero ¿Qué es eso? No, esto es para... Eso es para... Nada, me pongo perfume todo el tiempo porque... Ah, pero Ricardo Dejame contarles algo Esto para poder hacer una pavada lo que cuento Pero yo lo vi en vivo Yo trabajaba en Esperanto Y Ricardo iba jueves, viernes, sábado y domingo en Esperanto ¿Con un perfumero? No, no Con un perfume posta Y al finalizar la noche El perfume no tenía más Se bajaba un... Yo me acuerdo de verlo en el baño Echándole las botas Yo me acuerdo de verlo yo Pero ¿Quién para vos? No era ¿Quién era ese perfume? No, no No, no Y cuando yo caigo en el gran hermano Y lo veo a Mariano Que se ponía para las ganas Perfume todo el tiempo Le digo Pero bolas Le digo O sea, nos están mirando por la tele Pero la gente en la casa no está Oliendo el perfume que tenemos No, no Me dice Y se ponía Igual No, esto yo lo gustó Hace años Igual yo quiero aclarar que Yo con Ricardo Si bien tengo gustos parecidos Pero Hoy Si se da lo de la obra Me dijeron para hacer Ricardo Si yo el día de mañana Tengo que hacer Osvaldo Laporte También lo haría Pero sabés que hubo Ricardo Alguien que lo interpretó antes ¿No? Si, si, si Estos chicos les cuento Es una cuestión de talent Hola Que no tuvo éxito la obra Y que fue Y bueno Es cuestión de trabajo Es cuestión de ver también El equipo No es buena o mala onda Es una realidad En el mercado americano Salgo en Miami Ricardo no era conocido No En el mercado mayamense Es hiper conocido En Miami De hecho yo Recuerda lo mismo En Miami Ahora Porque antes lo hicieron en Broadway Ah bueno Esto se va a hacer en Miami Ah ok Listo Yo quiero decir Nobleza obliga Si Mariano Explota su papel humorístico La rompe en cualquier lado En Miami Acá en cualquier lado Si explota su parte humorística Porque aparte es ¿Lo vas a tomar en serio o en broma? ¿Cómo lo vas a hacer? No, no, no Yo trabajo Si lo tengo que hacer Lo tengo en serio Lo que quiero destacar a la gente Que ahora me buscaron Para hacer el papel de Ricardo For El día de mañana Tengo que hacer el de Osvaldo Laporte También lo voy a hacer Porque este es talento innato Es una cosa Que bueno No se va a la propuesta también Por lo pronto Lo que uno deduce Es que te buscaron Básicamente por el parecido físico Y claro Puede ser esto también Y porque los medios Me asocieron Me asocieron A ellos Me voy a dejar un poquito Más la barra Porque bueno Ahora me afeiteé Porque la cara de él Era especial para eso No, pero aparte Tiene una personalidad Bastante particular O sea Es muy difícil Remedar todo eso Yo no puedo Yo puedo hacer un papel Actoral Nada más que eso Después ¿Ya leíste algo? O sea Ahora vas y volvés No, porque la verdad Que la situación Con la familia Digamos Contractual y judicial Para esta obra Yo no la sé Yo me enteré por ahí Como sabían que yo iba a viajar O sea por el otro proyecto ¿Y la empresa que te quiere contratar Para la obra es argentina O es americana? Es americana Y no es la misma Que salió en un momento Donio Rodríguez No es el que hizo Lo de Broadway No, no No es el mismo ¿Y no hay una propuesta También de desayuno americano Para que hagas los móviles De Carlos Paz? Bueno, sí Eso Volvimos a No está firmado Pero ¿Estás acá o estás allá? Para que se la No, por eso va a ser ya Para marzo Ah, porque es la temporada Después de Spring Break Sí, va a ser la temporada Y ya doné ¿Cómo nos ves? Tenemos a los reas y a los dones Si me traen un delineador negro Te lo caracterizamos ya Con barbita Y con ojos delineados Lo que iba a decir Es que seguramente Esto vos lo haces En el Art District de Miami Sí Que es el distrito Que hoy está más creciendo en Miami Sí, sí, sí Y que busca en personajes como Ford Esos que vendieron Miami al extranjero Sí, sí, sí Porque realmente Ford lo vendía Y lo vendía muy bien Claro Y era muy conocido ahí de Ricardo Y de hecho A mí también me conocen bastante Por eso es que también llegaron a mí Fácilmente La carcajada de Ricardo Si se viste bien imitándolo ¿Por qué? Se reiría Porque se reiría Porque se reiría ¿Quién sos? Sería un escándalo de primera línea Sería una pelea graciosa En la obra Bueno, Ricardo varias veces Se besó con hombres Sí Digo, vos no tenés ningún problema Empezaste con algún hombre Trabajo y teatro Mientras me paguen Se reiría por una cosa Pero yo le voy a dar un beso Que no me manda Se me mata No, no, no No le pagaron por eso No, no, no No, no No le daban la moneda Una vez cerramos un desfile Que